Música 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 Mi nombre es Guillermo Eras, desde hace tiempo, debido a que me dedico en las artes escénicas a tantas cosas diferentes, me gusta así como definirme como un agitador de las artes escénicas, porque lo mismo hago creación que gestión, a lo largo de toda mi vida he intentado que el teatro sea para mí mi forma justamente de resistencia y mi forma en ese sentido en un programa como para el que hablo en este momento, que lleva tanta tradición defendiendo esa cuestión tan importante que se llama derechos humanos y que tanto pisoteamos, o bueno, pisotean más bien otros. Los derechos humanos no son retórica, la gente de la cultura, más allá de hacer manifiestos, más allá de medidas que sí son mediáticas, creo que tenemos que profundizar más en ellas, desde nuestra propia acción cultural, nuestras vinculaciones a colectivos, a lugares donde la cultura no llega como en las grandes ciudades, y en eso llevo mucho tiempo comprometido recorriendo toda América Latina o trabajando en sectores, que lo que yo puedo aportar es esa idea de cómo el teatro no va a transformar la realidad, pero puede ayudar a tener conciencia de que hay otras perspectivas privadas humanas. En España es un país que en un momento determinado creímos que con la llamada transición ya estaba todo hecho, posteriormente se ha hecho una ley de la memoria histórica, pero creo que falta mucho por hacer, y en ese sentido la desaparición de tantas personas en un conflicto como fue la guerra civil y el no querer ver que sus familiares necesitan, aunque sea por un acto simbólico, los restos de ellos, es una tarea que está pendiente. En ese sentido me gustaría terminar esta intervención no con unas palabras mías, sino con las de un desaparecido, no culturalmente, porque es un referente fundamental de la cultura española actual, y yo diría que mundial desde el punto de vista teatral, como es Federico García Lorca. Federico fue vilmente asesinado hace ahora 80 años, se cumple en este agosto del 2016, y todavía no se han encontrado sus restos. Sus restos deben estar en un área muy centrada de Granada, y ahora parece ser que hay otro intento de ver si es posible rescatar, que de hecho, en este debate que se deja a los muertos en paz, también hay que tener en cuenta que los vivos necesitan, en ese sentido una reparación, y por eso este luchador por la cultura pública fue asesinado precisamente por varias razones, pero una de ellas es que durante la República, con su maravilloso proyecto La Barraca, recorría los pueblos llevando los clásicos españoles. Yo quiero leer este testimonio que nos dejó Federico en una charla sobre el teatro que él dicta en el año 35, prácticamente un año antes de su muerte. Es un texto del que he seleccionado un fragmento que creo que tiene una actualidad tan importante que puede quedar como testimonio de ese pensamiento lorquiano. Dice Federico, yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro de acción social. El teatro es una de las más expresivas y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al bodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. No, no me refiero a nadie, ni quiero herir a nadie. No hablo de la realidad viva, sino del problema planteado sin solución. Yo oigo todos los días, queridos amigos, hablar de la crisis del teatro y siempre pienso que el mal no está delante de nuestros ojos, sino en lo más oscuro de su esencia. No es un mal de flor actual, o sea, de obra, sino de profunda raíz, que es, en suma, un mal de organización. Mientras que actores y autores estén en manos de empresas absolutamente comerciales, libres y sin control literario ni estatal de ninguna especie, empresas ayunas de todo criterio y sin garantía de ninguna clase, actores, autores y el teatro entero se hundirá cada día más sin salvación posible. Palabra de Federico. Gracias.